Amor, traicionero, ya te he olvidado, te puedes marcar. Amor, traicionero, ya te he olvidado, te puedes marcar. Ya estás contenta, acabaste con mi vida, me inviste al decir que me querías, juraste el amor que tú me dabas. Eras sincero, y yo en ti creía, solo recuerdo, mirar en mi vida, tristes recuerdos. Amor, traicionero, ya te he olvidado, te puedes marcar. Amor, traicionero, ya te he olvidado, te puedes marcar. Solo recuerdos que están en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te he olvidado Me puedes manchar Oye, y te digo que es el salón del pleno de Santiago Y los originales Arranjando, mi amor ¿Qué? ¿Qué te queda? Amor traicionero, ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, mi amor Amor traicionero, mi amor